¿Qué es la administración pública? El que más cerca está de la ciudadanía, el que responde enseguida cuando hay una demanda por parte de la ciudadanía a cualquier problema. Precisamente este proyecto de ley lo que trata es de restar la capacidad de actuación a los ayuntamientos y a los consejos para alejar la institución de la ciudadanía. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso y entre otras cosas por eso nos oponemos. Creemos también que hay que destacar que se somete la política local a la cuestión económica, a la estabilidad presupuestaria que es la gran excusa, el gran tótem que se esgrime para acabar con todas las competencias. En este sentido, el gobierno de Madrid plantea una proposición de ley que quiere que los ayuntamientos dejen de ejercer funciones o competencias en materia de educación, como pueden ser las escuelas infantiles de 0 a 3 años que vienen haciendo hasta ahora, o las escuelas de música. También competencias de sanidad en aquellos consejos y pequeños ayuntamientos donde mantienen consultorios municipales y también, y muy importante, en políticas específicamente sociales, como la atención a la tercera edad, etc. ¿Eso qué quiere decir? Pues que precisamente el aspecto más social de nuestros ayuntamientos, aquello que más nos pone al servicio de la ciudadanía cuando más lo necesita y más subraya esa entidad pública de la institución, se ve cuestionado y mermado, como ya he dicho, por la cuestión económica y por la centralización. Y finalmente hay otra cuestión que no podemos dejar de lado, y es todo el proceso de centralización estatal, todo ese proceso de pasar por encima de los derechos históricos de los ayuntamientos y de los consejos que han tenido en Euskal Herria, tanto en Navarra como en la comunidad autónoma vasca. Se pasa por encima de la legislación actual y, por supuesto, no se tienen en absoluto en cuenta nuestros derechos históricos como pueblo a la hora de plantear una política municipal racional. Nosotros reivindicamos que somos los vascos y las vascas los que tenemos que determinar cuáles son nuestras competencias en materia municipal y, además, dejar la mayor parte de las competencias lo más cercano posible a la ciudadanía y no todo en manos del Estado o de otras instituciones mucho más alejadas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y eso es prácticamente lo fundamental de este proyecto de ley.